En una de las calles de la colonia Independencia, un valiente ciudadano se armó de valor y evitó que un adolescente de 15 años fuera despojado de sus pertenencias cuando dos sujetos con cuchillo en mano intimidaron al muchacho. Uno de ellos logró escapar, pero el otro, amigo de lo ajeno, recibió una lección a golpes. Le quisieron robar al niño, le quisieron robar a mi nieta, le quiso robar su mochila y su celular, a un menor de edad y le puso un cuchillo, ese sinvergüenza generado que usted mira ahí, que bien, perfectamente bien puede trabajar para mantener a una criatura. El muchachito iba a la escuela, iba a un reforzamiento en clase, iba a clase ahorita, un reforzamiento en clase, un trabajo que iba a hacer, porque el generado sinvergüenza le quiso hacer el tiro, pero gracias a Dios los caballeros le pudieron ayudar. Ellos vienen a este lado, cuando el niño ve en la media calle, el maje se le tira y lo planta al suelo con el cuchillo, yo no llevo armas, lo que hay es ahí una piedra, un par de piedras, yo le tiro una piedra al maje, pero como está en una camioneta ahí, yo tengo miedo de fregar un vehículo ajeno, pues, y un de más clavos para mí. Entonces, de ahí el maje me dice, te voy a cuestear, lo que haces es un cuchillo, él dice que no andaba cuchillo, lo botó en el camino, entonces lo seguimos a pedir, yo agarré mis piedritas y lo seguimos ahí entre todos. La policía del distrito 2 atendió al llamado y se dispuso a remitir a la delegación al joven, que alegaba muy quitado de la pena que era familiar de un comisionado del distrito 3 y que al día siguiente estaría libre. Familiares del menor interpondrían la formal denuncia. Con imágenes de Harold Montián en Acción 10, Geraldín Domínguez.